Y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano. No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿no? A mi amigo y a ti. Me voy. Madre mía. Bueno, pues luego seguimos, ¿vale, Jota? Vale. Sara, qué grande es este capitán, qué grande.